Muy buenos días mis estimados participantes de la asignatura de relaciones industriales convenio IESIP Uniojeda, quien les habla licenciado Maximiliano, profesor de dicha asignatura. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conocer más a fondo lo que es dichas relaciones, cómo comenzó la industrialización y la mano de obra en nuestro estado, en nuestro país, en aquellos momentos en los que el petróleo comenzó a surgir en nuestro país y cómo comenzó esa mano de obra en dichas relaciones industriales, cuáles fueron esos aspectos importantes y relevantes en esa época para que la dicha mano de obra fuese tomada en nuestro país por las industrias que en ese momento estaban surgiendo. Entonces pues en esta ocasión tendré esa oportunidad de poderles facilitar esos conocimientos sobre la industrialización de la fuerza laboral en los años que se dio inicio dichos procesos industriales y petroleros, dichos convenios y cómo se formaron los gremios en las industrias y cuáles son los convenios y los beneficios que tenían nuestra fuerza laboral o nuestro personal en esa época.